Vamos con el otro tema del que hablábamos más temprano, la identificación de los restos de Amelia Sanjurgo. Para eso recibimos ya en la mesa de desayuno a Selena Zaffaroni y Patricia López Melo, integrantes ambas del grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir. La primera pregunta es cómo se atraviesa una jornada como la de ayer. No sé con cuánta anticipación tuvieron la oportunidad de tomar contacto con la información antes de que se hiciera pública, pero bueno, ¿cómo se atraviesa una jornada como la de ayer? ¿Cómo se atraviesa? ¿Cómo la estamos atravesando todavía? Porque no es el momento ya. Estábamos con mucha expectativa porque sabíamos que los resultados tenían que llegar en cualquier momento y bueno, llegar. Y ese momento, bueno, es todo. Desde que llegan hasta que primero se habla con las madres porque son lo más precioso que tenemos ahí y entonces son las... Y luego se les comunica al resto de los familiares que fue como se procedió ayer. Digamos, eso. Y bueno, el corazón que te salta cuando recibís la noticia que ya está el resultado es después de un año casi, ¿no? O sea, y con todo lo que hubo que hacer porque, bueno, te dicen, ay, no, esto es muy lento y no se hace y no sé qué, sí se hizo. Durante todo este año, Alicia Luceardo, ayer lo explicó bien, se estuvo trabajando y se sigue trabajando en conjunto. Y lo más valioso de esto que no se logró la identificación en primera instancia, yo creo que fue, no sé si estás de acuerdo, el lograr de esta mesa de trabajo con Fiscalía, con el equipo de búsqueda de la institución y con familiares y con el EAF, que es fundamental para esto, lograr trabajar todos en conjunto, eso fue lo más importante, ¿no? Elena. Sí, creo que esos son parte de los pequeños avances que son muy fuertes. Cuando llega el momento que nos pareció que estábamos esperando, pero cuando llega el momento es como que todo vuelve otra vez, ¿no? Que volvemos al inicio casi, ¿no? De que por fin pudimos identificar a ella, todos los que nos faltan todavía, todas las cosas que se dicen alrededor de esto, ¿no? En relación a la falta de compromisos que todavía existen, muy importantes compromisos que no se llevan adelante. Pero esa mesa de trabajo que formó el fiscal con familiares, con la institución, con los grupos de búsqueda, fue muy importante, muy positiva, nos permitió avanzar, como dice Pato, en toda la lista. Y hoy ella, Amelia, vuelve a poner sobre la mesa que están ahí, que están esperando las voluntades políticas para entregar información real, para que busquen esa información real que nosotros no podemos buscar, para que vuelvan a esta sociedad, para que tengan el final que merecemos todos, de conocer la verdad. La causa se va a abrir, dijo Percivale, eso es muy importante también, no solamente por lo que pueda avanzar en sí misma, que ojalá avance, sino para poner en contexto que estas verdades van todas juntas. Necesitamos también un sistema de justicia que se fortalezca en eso, que no esté permanentemente cuestionado, porque dicen, hacemos mucho todos los gobernantes, pero cuestionan permanentemente los compromisos que se avanzan. Así que, bueno, todo viene junto con esta emoción que alivia y que ha tenido mucho trabajo y que acá las compañeras fue impresionante lo que estuvieron todo este año atrás de las familias. Hablemos de eso, porque, digamos, esta, de hecho en particular, la se enfrentó a un desafío nuevo, porque ya habían atravesado los procesos de hallazgo y de identificación, pero era la primera vez que les pasaba y por eso se demoró casi un año, en que una vez encontrados los restos, al cotejarlos con la información genética de la que se disponía, no hubiera una correlación que pudiese determinar quién era. Y ahí, bueno, empezó un trabajo nuevo que era, bueno, encontrar nuevos elementos para poder dar con la identidad de quien terminó siendo Amelia. Ahí, en este caso, tú, Patricia, estuviste involucrada directamente en ese trabajo de poder contactar con familiares y allegados que pudiesen aportar esa información. Exacto, a otra compañera, Graciela, bueno, la gente nos conoce y te va diciendo, mirá que conozco, ah, no sé qué. Finalmente logramos dar con una rama de la familia que no conocíamos, que era un hermano de Amelia, que no había dado muestra en su momento, que ya era fallecido hace muchos años, y tuvo cinco hijos. Y esos cinco hijos, uno de ellos vive en Uruguay, en el interior, y los otros cuatro viven desperdigados entre España e Italia. Eso fue lo que nos llevó muchísimo más tiempo, amén del trabajo que se hizo en cementerios, como explicó Alicia ayer, de tratar de buscar familiares, porque los sobrinos, si bien te dan, los genetistas se manejan con un score de ADN y todo lo demás, lo que sabemos es que la línea directa, ascendente o descendente, es la que te da mayor puntaje, digamos, para lograr una identificación más fácilmente, con menos muestras, más certera, etcétera. Bueno, sin embargo, acá hubo que recurrir a los sobrinos, y los que estaban en el exterior, claro, las muestras, como explicaba Percival ayer, todo va con cadena de custodia, etcétera, etcétera, se toman a través de Cancillería, se tomaron a través de Cancillería Argentina, porque a solicitud de LEAF, que es quien las analizaba, y bueno, demoraron mucho tiempo en contactar a los familiares, en contactarlos de vuelta, en extraerles la muestra, en que las muestras llegaran a Argentina finalmente, y que se las entregaran al laboratorio finalmente. Eso demoró un montón, y acá en Uruguay lo que se hizo fue, se buscó en primer lugar a los papás de Amelia, que ya estaban fallecidos ambos hace muchos años, no se logró encontrarlos, pero sí se logró encontrar una tía materna, una hermana de la mamá. Esa muestra también sumó para esta identificación. ¿A los sobrinos se les tomó a todos los que estaban en el... A todos, a todos, a todos, a la que vive acá en Uruguay, y a los otros que están en el exterior, a todos. Entonces, con ese conjunto de muestras, fue muy satisfactorio leer el informe que decía que era superior al 99.99% de certeza de que los restos hallados pertenecieron a Amelia. O sea que todo el esfuerzo valió la pena. Valió la pena, y también sirvió esto que decía Elena, el darnos cuenta que no tenemos toda la base de datos genéticos completa, por eso es que seguimos solicitando y seguimos tomando muestra a los familiares que aún no han dado muestra y que quieran y puedan aportar. Es un proceso largo y que a cada uno le lleva distintas etapas, y es entendible que no se hayan acercado o que no hayan dado muestras. Lo pueden hacer ahora tranquilamente. Ayer el fiscal Percival le lo dijo también, el Estado está presente en la toma de muestras, es un representante de fiscalía o un representante de los investigadores de la institución que está presente junto a familiares, que es quien toma la muestra. Por eso es importante decirle a todos los que no han dado que, bueno, que si tienen ganas, si quieren, en el momento que lo sientan así, se comuniquen y, bueno, y es un pinchazo en el dedo nada más. Algo pensaba ayer cuando veía justamente este trabajo que venían haciendo para poder llegar a más información que pudiese determinar la identidad. Era como esa revalorización o puesta arriba de la mesa del todos somos familiares, que entiendo que fue utilizado por parte de ustedes para hacer de la búsqueda un objetivo colectivo, pero acá tuvo un sentido muy explícito, porque Amelia en realidad no tenía familiares directos que la estuvieran buscando y ustedes hicieron propio ese todos somos familiares y se pusieron al hombro la búsqueda y la identificación de esos restos que de otra forma no se hubiese dado. De todas maneras fue muy valioso el contacto, sobre todo con las sobrinas que vivían acá en Uruguay, porque ellos, los sobrinos sí sabían de la historia, es más, hay uno que es el mayor que la conoció, Amelia, y que tenía muchos recuerdos de Amelia, de Amelia yéndolos a visitar, o sea, una Amelia, una tía linda, yéndolos a visitar, llevándoles libros, contándoles cuentos, o sea, eso es... Y la sobrina que vive acá, bueno, fue la que hizo el enlace con los otros hermanos. Y si bien ellos no estaban involucrados en buscar y... Ellos estaban conscientes de la situación de la tía y, bueno, llaman a su tía porque ayer uno me dice, es la tía pocha. O sea, es... Entonces, digamos, por diversas circunstancias, muchas veces, por eso decimos, los familiares no están tan activos, pero no quiere decir que no los busquen, que no los esperen, que no... Y en el caso de este sobrino que vos mencionabas, el recuerdo de él, los padres de Amelia, de que su ausencia era algo que estaba allí presente y la pena de no haber podido estar vivos con esta noticia. Que es lo que es recurrente en todos los familiares, yo creo, ¿no? Cada vez que hay un hallazgo es lo primero que pensamos en los que no están. Recién escuchándote claramente, a pesar de la mala noticia de que se demoró tanto tiempo, casi un año, algo inédito, que no había sucedido anteriormente en otras búsquedas de identidades, está la buena noticia de que este banco de información se pudo ampliar y está el llamado a incentivar a que se acerque quienes todavía, como tú decías, no han dado la muestra a que lo hagan porque se necesita siempre. Pero también está la otra cara de la moneda que es un caso lleno de singularidades, empezando porque es la primera mujer y después porque este año exigió salir a Europa, salir a buscar con dificultad pruebas de familiares no directos, estirando los análisis y la incertidumbre y la expectativa. Y aún frente a este escenario que no se había sostenido durante tantos meses, quienes sí tenían la información, que lo sabemos, tantos meses pasaron que ni aún de forma anónima pudieron haberla facilitado, ya sabiendo que los restos estaban encontrados y que la operación se estaba dificultando. De nuevo me imagino que ese es un sabor amargo en un escenario distinto que no habíamos conocido hasta ahora, pero que siempre queda, ¿no? Bueno, como que convivimos con ese sabor amargo, es real todo lo que vos decís, junto con eso tuvimos esta inmensa marcha que crece y crece y crece, o sea, que hay una apropiación de esta lucha por el pueblo uruguayo que también, que nos empuja a todos, ¿no? Y que trasciende generaciones, ¿no? Que se siente y que es la que va abriendo estos caminos, porque si no, no sé si hubiéramos podido abrir todo esto, ¿no? Porque todas estas tareas siempre han recaído sobre las familias, sobre los amigos, sobre los denunciantes, inclusive los bancos, ¿no? Con algunos apoyos, pero nunca... Esta es la primera vez que se arman más cosas, ¿no? Como toda esa mesa, como... Bueno, todo el trabajo que se hizo. Pero a la vez, creo que lo que pone... Una voz importante de la Argentina, ¿no? Porque si Argentina... El equipo argentino, nuestro total agradecimiento, porque la verdad que se pusieron la tarea al hombro, fue Cancillería Argentina la que mandó a buscar las muestras, a solicitud del equipo argentino. O sea, las chicas, como les decimos nosotros, de LEAF, que son con las que hablamos habitualmente, la verdad que cualquier duda que tenemos, a ver este familiar, lo mismo que Alicia, Luciardo también, a veces ella está en el campo y no está tan ubicable, entonces, pero esa apertura de consultarles cosas y preguntarles y sacarnos dudas, porque está... Nosotros, ninguno de nosotros es genetista y vamos aprendiendo sobre la marcha. Esa colaboración es fundamental. Bueno, Alicia también, que nos dio unas clases ahí con pizarrón y todo, de genética y todo eso. O sea, porque tenemos que aprender, hay que aprender. Y lo que vos decías, sí, hay alguna persona que hace casi un año sabía que quien estaba ahí era Amelia y no lo dijo nunca. O sea, anónimamente lo podés hacer. No sé, y lo mismo que con los otros sitios de enterramiento, porque estamos seguros. Si tú mirás la distancia donde fue allá de Amelia, la famosa trenchera 405, respecto a donde fueron ubicados los restos del maestro Castro y de Ricardo Blanco, están ahí nomás. O sea, y sabemos que hay más ahí. Lo que falta es que alguien diga... que es el segundo caso de la tablada. O sea, ella es una prueba viviente de lo que decimos en sus restos, su identificación, porque podía ser cualquier otra persona, aunque era lo más lógico para nosotros y para todos, una de las más probables, pero podía no haber sido ella, porque han sido tantas cosas tremendas las que vivimos. Pero es, y es de toda esa operativa. Y esa operativa que, aunque decían ayer en la conferencia, es un indicio, no marca un patrón, es un indicio, pero es una realidad también, que dos de los cuerpos encontrados son de una operativa en Uruguay, en estos lugares, en esos centros de reclusión, donde está la información, la tienen en esos lugares, en esos comandos, en esos lugares donde no hemos accedido nosotros. Y donde el Estado no se ha involucrado. El ministro que dice colaboramos, que colabora amablemente en recibir nuestras solicitudes, y en a veces contestarnos no hay nada, no me entregan, no se sabe las respuestas de esas solicitudes, no es proactivo, que es lo que tienen que hacer. Nosotros no sabíamos ni lo que era la diferencia entre un cabo y un alférez. Y aprendimos, el Ministerio de Defensa nunca ha tomado, y mucho menos, todo el sistema, los tres poderes del Estado. Involucrarse en ellos son los que tienen las potestades para conseguir la información que está, que existe, y que se confirma cada vez que están en esos predios, que fueron parte de esas operativas, que fueron parte de esa sistematización. Entonces, toda esta mezcla de dolor y de esperanza, porque creo que también ella, esta identificación, trae esta renovación de fuerzas, de un camino que reafirma que es así, que vamos a ir armando la verdad, que es el respaldo y el apoyo y el que lo tomen otras generaciones, como se muestra, es lo que las sostiene, es lo que sostiene estas posibilidades. Estamos como que a la vez del dolor es una cosa, es difícil, ¿no? Es un alivio y algo muy positivo también. Es una gran mezcla de sentimientos. Una mezcla de... Cuando hay un caso como este, que el tema está siempre presente, pero evidentemente hace que esté más presente, se sale en los medios de comunicación, ayer fue un día muy impactante, hoy lo va a ser también, ¿eso hace que llegue algún tipo de información? ¿Que el tema esté presente? ¿Ha pasado que luego de estos casos alguien aporta algo o eso no ocurre? Siempre pasa cuando es mayo o cuando son fechas así o cuando es momento, que sí, hay mucha gente que de forma anónima, nosotros en realidad derivamos todo lo que nos llega a nosotros, a la institución sabemos que les llega también, todo lo que nos llega a nosotros va directamente al equipo de investigación y búsqueda. No preguntamos, lo único que preguntamos, podemos dar tu teléfono, podemos dar tu correo, todo eso lo pasamos a estas personas, nada más. Sí, hay como mucha movida y también sabemos que mucha cosa que no es, digamos, o sea, siempre hay algún despiste de cosas que te dicen... Claro, que alguien vio y cree que puede tener que ver o son cosas que se vieron hace muchos años y a veces también pueden haber sido alteradas o cambiadas. Exacto, igual de todas maneras lo que llegue se deriva al equipo de investigación y son ellos los que investigan, como dice su nombre, y bueno, son los que se entrevistan con las personas, son los que hacen. Muchas veces hay cosas que no coinciden con la realidad, digamos, pero bueno, es bienvenida toda información. Por supuesto. Aprovechamos para decir. Pero es un camino ese que es el que ha sido, ¿no? Todo lo que hemos avanzado ha sido así, ha sido esencialmente así, ¿no? No es que no haya habido a lo largo de tantos años participación en muchos aspectos del Estado, pero en cuanto a la información de calidad ha sido muy poca. Fue en el 2005 cuando se encontraron los restos de Uva Gessner, cuando dijeron en esta chacra, el croquis que se entregó de Fernando Miranda, pero después no vino información de calidad real, más que indicios de que está. Y esa información no se exige, no se busca, no se busca, no es proactiva. La fuerza que tiene un Estado democrático son sus tres poderes del Estado para buscar, para conseguir la información. El Presidente de la República, estamos cansados de oírnos, ¿no? Estarán cansados de escucharnos. Lo que seguimos esperando, que asuman esa responsabilidad, porque estos crímenes son permanentes, se están cometiendo hoy. O sea, no son más responsabilidad de los que lo cometieron, de los militares que lo cometieron, aunque tengan responsabilidad penal en un juicio, sino que son responsabilidad de lo que se siguió cometiendo estos años, de un Estado que no los busca. Que delinda en que las familias lo busquen, en que nos llegue información que nos llega, porque de esta forma completamos las fotos, por ejemplo. No teníamos ni siquiera las fotos de los 197. Esta fue la primera marcha que tuvimos las 197 fotos, que no hubo una silueta con un nombre. Y eso para nosotros, por lo menos, es muy importante, el ponerle un rostro a un nombre, es darle identidad. Y esas pequeñas cosas que uno dirá, bueno, es una foto, pero hacen a la cosa y hacen a todo. Y este tema que decía Elena, el Estado es el que sigue omiso, es el que sigue teniendo la responsabilidad, es el que siempre tuvo la responsabilidad, y bueno, el Estado sigue siendo el mismo. También el tema de la falta de proactividad del poder civil, sea los mandos en el Ministerio de Defensa o lo que sea, está demostrado, no solo en esto, en la falta de decir, bueno, como se hizo una vez que mucha cosa fue mentira, otra cosa fue verdad, en el informe del Presidente Tabaré Vázquez. Bueno, pedir otro informe, no sé, otra cosa, por eso, pedir otro informe, pedir otra cosa. Los trabajos en el Batallón 13 están parados hace dos años, porque un ente del Estado, que es UTE, no levanta un cable de alta tensión, que hubo un accidente, y por suerte podemos contar que están todos vivos los que estaban ahí, porque podía haber sido un desastre. Comentábamos al inicio, esto fue con UTE, cuando se ingresa en el Servicio de Materialidad Armamento, creo que es el Batallón 13, no estaban los planos del lugar, por eso no se sabía que estaba ese cable de alta tensión pasando por ahí debajo, lo encuentran casualmente con el trabajo de la excavadora, a partir de ahí se detiene, y desde UTE se entendía que no eran ellos quienes tenían que mover el cable porque pasaba por un predio que no era de ellos. Digamos, porque no estaban los planos, no estaba esto, no estaba aquello, entonces nadie de quién es esto. ¿Y eso cómo se termina destrabando ahora, dos años después? Y ahora se está esperando que se termine de redondear un acuerdo entre el Ministerio de Defensa, UTE, y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Creo que la institución pagó un técnico para armar, para que hiciera los planos, para que hiciera esto. La institución ya puso muchos miles de dólares de su presupuesto, del único presupuesto que tienen, porque es un presupuesto que se marca por cinco años, y ya puso mucho dinero y ahora supuestamente en este acuerdo va a tener que poner más dinero, lo cual, no sé, digo, estamos hablando que el Estado tiene que comprometerse, UTE es parte del Estado, tiene la capacidad, tiene los técnicos, tiene la gente que sabe hacer esas cosas. Creo que no sería necesario pagar por algo que hay una herramienta del Estado que lo pueda hacer. Sin embargo, así las cosas se van a destrabar, de todas maneras, bueno. Y respecto a la búsqueda en ese lugar en concreto, ¿cuál es la información que se tiene? ¿Sobre qué podría...? La información esencial son los cuerpos que aparecieron. O sea, al haber aparecido el cuerpo de... Bueno, el de Fernando Miranda, el de Eduardo Bleyer, el GIAF está, ya que no hay información de calidad, están repasando toda la información que existe de testigos, bueno, que no es de calidad en el sentido precisa, sino son un marco, pero también tomando el criterio donde hay cuerpos, donde encontraron cuerpos, que en el 14 fue así, ¿no? Encontraron uno, luego encontraron otro, ahora encuentran otro. O sea, como que parece ser una posible forma lógica. Además, estamos al lado de uno de los centros de detención, que es el Servicio Material de Armamento, o sea, claramente, si tenías un lugar de descarte de cuerpos, es al lado. Bueno, es lo que estamos viendo con este indicio del 14 también. Bueno, en la tablada, aparentemente, el lugar era del batallón 14. Lo que pasa es que... Es un patrón que se repite. Que sin información... Son pocos casos para decir patrón. Son pocos casos, sí. Es como decíamos, indicios. Pero de todas maneras, si Bleyer, Miranda, fueron de la misma caída, la misma época, bueno, ¿por qué no están los otros de la misma caída? ¿Por qué no estarían los otros de la misma caída y que fueron al mismo centro de detención? O sea, esa es una pregunta que hay que responderla y la única manera, si no se tiene información, es buscando, es excavando. Pero además esto, ¿no? Porque estas cosas burocráticas, ¿no? Porque ya no es la primera vez, en este caso es el tanque, pero habían aparecido también en el 13 unas cosas que iban a estallar, o unas granadas, o no sé qué, en otro momento, que se paran y se paran, o viene una información falsa dada por un comandante y dice, acá no, hay que irse a otro lado, y entonces lo presentan en la justicia y hay que ir para otro lado. Bueno, eso es como toda una desviación burocrática, pero que la esencia está en otro lado, la esencia está en que ellos saben dónde están y que ellos, que es toda la institución militar, esencialmente, están subordinados al poder político, al presidente de la República, y es el poder político que tiene que impulsar desde adentro de esos lugares la investigación de esos archivos, la investigación con las personas vivas y con los archivos que existen, que tenemos todos pruebas, bueno, ustedes son periodistas, investigadores, y más que saben que esos archivos tienen mucha más información que la que nos pueden llegar, a las que nosotros no tenemos acceso, ¿no? La evidencia está cuando el informe que dijo que Huajesner Chávez estaba en la chacra, Huajesner Chávez estaba en la chacra, o sea, tiene que estar escrito en algún lado, tiene que estar registrado en algún lado, sabemos que las cadenas de mando son muy importantes entre los militares, bueno, un militar torturó y asesinó y desapareció a una persona, seguro le tiene que haber informado a su superior, y este superior al otro, tiene que haber un registro, hay un registro. Lo que pasa es que en ese informe de la Fuerza Aérea en 2005 parece que, bueno, marcó dos lugares, un cuerpo no apareció. Pero es lo que te digo, de esos informes surgen verdades y otras no, pero se mezclan verdad con mentira y bueno, en algo sale verdad. Y también admitió el segundo vuelo que ningún cuerpo ha aparecido todavía. Todavía. Otra de las grandes... Todavía, pero no te olvides que el batallón 14, perdón, Leop, es inabarcable. No me acuerdo cuántas hectáreas son, pero en todas esas hectáreas, en un puñadito de terrenos, se hallaron tres cuerpos. O sea, tenemos muchas más hectáreas. Si nadie nos dice, hay que darle vuelta a todo. Es así. Elena, Patricia, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá podamos tenerlas muchas más veces sentadas en esta mesa con noticias como las de ayer hasta que un día deje de ser necesario. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Hacemos...